Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, uno de los peores enemigos de la sensibilidad y aún de la vida humana es la rutina. Hasta el lenguaje se vuelve inútil y vacío si la rutina lo contagia. Decir Adviento en diciembre puede ser casi como no decir nada. Decir Espera tensa, sed de Dios, hondo deseo del agua tras la sequía, quizá pueda sugerir algo más. Dice el profeta Isaías capítulo 45 versículo 8 Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación. Así pide y espera la iglesia reunida en el Adviento en vísperas de la Navidad. Al mismo tiempo de la venida de Cristo en las fiestas del nacimiento, se levantan los creyentes a la espera de su venida última, como salvador definitivo y remate final de la historia del hombre sobre la tierra. El Adviento es tiempo de añorar, de alzar los ojos y el corazón al Dios que llega, de trabajar amorosa y activamente la espera, en tanto que crece en nosotros el ansia de Dios. Es tiempo de decirle con las urgentes palabras del Salmo 36 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi garganta tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. O con las del Salmo 42-43, de impulso tan parecido Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Buscar a Dios, esperarlo en el Adviento, no es solo trabajo con resultados a largo plazo, para más allá de la vida y de la historia. El Dios que vendrá vino ya en su Hijo, dejó marcado el mundo y está presente de mil formas en la vida de los hombres. El cristiano que vive el Adviento lo encuentra a cada paso en la calle y entre la gente, se lo cruza en el ir y venir de la vida, lo descubre en la parte más noble y más limpia de su propio corazón. El Dios que vendrá puso ya su tienda entre nosotros y está esperándonos en la tienda del hombre. He aquí la hermosa paradoja del Adviento, que es la paradoja de nuestra propia fe. Esperamos con ansia lo que ya poseemos, Buscamos a Dios y clamamos a Él desde lo más hondo, cuando sabemos cierto que está, que está ya por siempre, y más aún en su Hijo, hecho vida, que late entre nosotros. Observar el Adviento nos transforma, nos enseña a vivir en paradoja, nos libera para atesorar el gozo de la primera venida de Cristo, mientras al mismo tiempo hacemos duelo porque Él no ha regresado todavía. Vivamos con fe la paradoja del Adviento, la celebración del principio y a la vez la celebración del final. Ven, Señor Jesús. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén.